¡Bienvenido! 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 Hoy busco en la noche el sonido de tu voz ¿Y dónde estás, dónde? Para llenarme de ti Llenarme de ti, llenarme de ti Quiero en tus manos abrir a tus pies y a mí Llenarme de ti, llenarme de ti Llenarme de ti, llenarme de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la fe de mi abuela Y descubrir el amor de tu vida para vallar Hoy tengo ganas de ti 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 Hoy tengo ganas de ti